¡Sacrílego! ¡Iresponsable! ¡Irespetuoso! ¡Sinvergüenza! ¡Desgraciado! ¿Cómo se te ocurre insultar así a Voltron? ¿Qué te pasa? ¡Alto, alto, alto! El video ni siquiera ha empezado y ustedes ya están insultando. Oigan, déjenme decirles una cosa antes de empezar este video. Bueno, tres de hecho. La primera. Cuando terminen de ver este video, van a conocer la verdadera historia de Voltron, aunque estoy seguro de que muchos estarán interesados en hacerlo. Segundo, cuando terminen de ver este video, pues van a apreciar un poco más tanto lo que es los Power Rangers como su contraparte japonesa, el Super Sentai. Y lo más importante de todo, yo les prometo, y tienen mi palabra de honor, que cuando se termine este video, lo único que van a necesitar es un lápiz y una hoja de papel. Y ustedes no solamente que van a terminar amando a Voltron mucho más de lo que lo amaban en el pasado, sino que van a tener nuevas series de robots de combinación que les van a encantar. Tienen mi palabra de que así va a ser. Así es que, comencemos con el video. This is the pencil of Esther Piscore. ¡Hola fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Como seguramente el título del video va a traer a nuevos fans o a nuevas personas que no han estado aquí antes, permítame darles la más calurosa bienvenida al canal de Tokusatsu Ecuador. Aquí hablamos de todo lo que es el género japonés del Tokusatsu. Series como Godzilla, Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman y la adaptación americana del Super Sentai, los Power Rangers. El día de hoy quise hablar de algo muy importante y pues como el título lo dice, tuve que poner el título porque realmente vamos a ver un poquito que tienen en común Voltron y los Power Rangers. Créanme, tienen algo en común muy muy divertido y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que pues para entrar un poquito en ambiente vamos a comenzar con lo que es la historia de Voltron o una pequeña reseña de lo que es la franquicia de Voltron. Voltron es una franquicia de animación creada por World Events Productions que inició en el año de 1983 con la serie del mismo nombre. Esta serie tuvo tres temporadas hasta el año de 1985. Más adelante, gracias a la popularidad de la serie original, se harían secuelas y relanzamientos de la franquicia. Estos son Voltron de Third Dimension de el año 1998 y el más reciente y más exitoso, Voltron Legendary Defender de 2016 lanzado para la plataforma Netflix. El concepto original de esta serie está centrado en un invencible robot llamado Voltron, el cual es formado gracias a la combinación de cinco leones mecánicos de colores, amarillo, azul, rojo, verde y negro, los cuales son piloteados por un grupo de exploradores espaciales y cuando el peligro ataca al universo, los cinco leones se transforman en el poderoso Voltron y luchan contra las fuerzas del mal. Más adelante, se crearía un nuevo Voltron con base en vehículos, el llamado Vehicle Voltron, sin embargo no alcanzó la popularidad del robot original formado por los cinco leones. De hecho, el impacto cultural del Voltron original ha sido enorme desde los años 80 en que se estrenó, al punto de que en la película de Deadpool del 2016, el protagonista hace varias referencias a la serie, en específico a los cinco leones que se combinan para formar un robot gigante. Ahora, ¿qué tiene que ver todo lo que les acabo de decir con el título del video, de que si Voltron es una copia de los Power Rangers o si los Power Rangers son una copia de Voltron, pues lo que debemos tener en cuenta es que tanto Voltron como Power Rangers no son copias, son adaptaciones de series japonesas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo a continuación y agárrense porque esto va a ser algo súper súper entretenido. Voltron se estrenó en Estados Unidos en el año de 1983. Esto se debe a que es una adaptación del anime Beast King Go Lion del año 1981, que cuenta una historia relativamente diferente al anime que vimos en Occidente, pero que guarda muchos puntos en común. Esto porque lo que se hizo fue cambiar el nombre y la premisa de la serie para el público americano. De igual forma, para crear al Voltron de vehículos, se adaptó la serie Armored Fleet Dieruger 15 del año 1982, que en realidad no tiene absolutamente nada que ver con la serie original Go Lion, y son series completamente separadas en Japón. Es más, son series consecutivas. Dieruger 15 se transmitió cuando Go Lion finalizó. Esta forma de adaptación es la misma que se usa en Power Rangers. Se adaptan las temporadas de Super Sentai cambiando las escenas de actores japoneses con escenas de actores americanos. Se graban un par de escenas con los trajes y los robots, y las escenas de peleas japonesas, pues simplemente se les pone la voz de los actores norteamericanos y ¡BOOM BABY! ¡Nacieron los Power Rangers! Incluso Power Rangers ha mezclado series que no tenían nada que ver una con la otra. Esto se ve en las tres primeras temporadas de la serie original Mighty Morphin Power Rangers, que de hecho está conformada por tres temporadas diferentes del Super Sentai. Kyoryu Sentai Shuranger, de donde salen los trajes y los primeros Megasorts, así como los enemigos. Gosei Sentai Dieranger, de donde salen los Thundersorts, el Ranger blanco y algunos otros elementos más, así como los monstruos. Y Ninja Sentai Kakuranger, de donde salen monstruos, los Ninja Swords y los Alien Rangers. Pero estas series no son las únicas que hacen eso. Tenemos también el caso de Robotech. Sí, así es. Robotech también es la combinación de varias series de anime que no guardan relación argumental entre sí. Entre estas series están Super Dimensional Fortress Macros, Super Dimensional Calvary Sword and Cross y Genesis Climber Mos Pieda, lo cual creó descontento en el público porque al ser series diferentes, cuando fueron adaptadas a Robotech, crearon varios errores de continuidad ya que personajes desaparecían o no tenían coherencia con lo que se vio en capítulos anteriores. Ahora ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver eso con que sean copias o no sean copias. Bueno, como les dije, la serie original de Voltron, Beast King Go Lion, se estrenó en 1981. Para esa época, la serie original de donde vienen los Power Rangers, el Super Sentai, estrenaba su quinta temporada, Taiyo Sentai Zambulkan, en donde vimos al primer robot de combinación en la historia del Super Sentai, el Super Sentai Robot. Entonces, para el año 1983, cuando ya se estrenó la serie de Voltron, el Super Sentai también ya había avanzado hasta la temporada, pues, el escuadrón científico Dynaman, donde también vimos robots de combinación. Entonces, como ustedes pueden ver, la idea de los robots de combinación ya viene desde mucho antes de Voltron. Incluso, pues, hay series de anime que ya retrataban estas ideas de robots que estaban conformados por vehículos más pequeños, las cuales vamos a hablar más adelante. Pero antes, quiero hacer un anuncio muy importante. Quiero detener el video en esta parte por una razón muy importante. Generalmente, esta es la parte en la que algún baboso dice ¡Ajajajaja! ¡Les acabo de arruinar la infancia! Y, pues, la filosofía de este canal es que esa frase es una frase muy tonta y, de hecho, creo que es la frase más tonta en la historia de las frases tontas. Porque el conocimiento no te arruina la infancia. Saber cómo fueron hechos las series de tu niñez no te arruina la infancia. Ser un niño en la Segunda Guerra Mundial, eso te arruina la infancia. El trabajo infantil, la explotación infantil, eso arruina la infancia. El hecho de saber un poco más simplemente complementa lo que tú ya sabías. Así es que quiero aprovechar esta pequeña parte del video para decirles que no solamente en este tema, sino que en cualquier otro tema no se dejen sorprender ni se quieran poner a pelear contra todas esas personas que les dicen ¡Ah, vengo a arruinarles la infancia! ¡Su infancia fue una mentira! Y, pues, no. Esas personas lo único que quieren es tal vez trolearnos o molestar a la gente o se divierten fastidiando a los demás. Pero la realidad es que no tiene nada de malo saber cómo se hicieron las series con las que nosotros crecimos. en el caso de Voltron, por ejemplo, pues ahora ya saben que es una adaptación de un par de series japonesas y esto les puede ayudar. ¡Claro que sí! ¿Saben cómo? Vamos a verlo a continuación. Actualmente los juguetes y la mercadería de Voltron puede que estén escasos porque el remake del 2016 ya se terminó. Así como también debemos considerar que la serie original tiene casi 40 años. Y sé que muchos de ustedes quisieran tener algún juguete, mercadería o algún tipo de recuerdo de Voltron ya sea de los leones o de los vehículos. Entonces, con todo lo que les acabo de decir y con todo lo que aprendieron hoy en el video, ¿qué tal si en vez de buscarlo en internet como Voltron lo buscan como Golion o Dairuger 15? Y van a encontrar más opciones, más cosas y un contenido mucho más amplio con las mismas cosas que a ustedes les gustan. Por ejemplo, el canal de YouTube japonés Wotafa hace los reviews de varios juguetes japoneses y tiene muchos, pero muchos videos dedicados a figuras de colección de estas series, al punto que las nombra tanto con sus nombres originales japoneses mientras también hace referencias a la saga de Voltron. Les recomiendo que visiten ese canal. Y lo mismo pasa con el Super Sentai y Power Rangers. Hay mucha gente que después de esto tal vez quiera ver Shuranger, intentará ver Gosei Sentai Dairanger o tal vez intentará ver Ninja Sentai Kakuranger. Hay más series actuales del Super Sentai que el público mainstream no conoce, como por ejemplo Uchu Sentai Kyuranger, Dobutsu Sentai Yuoyer, Machine Sentai Kira Major, Lupin Ranger vs. Pato Ranger y por otro lado series clásicas como Chojin Sentai Jetoman, Taiyo Sentai Sun Vulcan y Dendek Sentai Changeman entre otras muchas que hay que ahora pueden buscar ya no como Power Rangers chinos sino simplemente escribiendo las palabras Super Sentai. Entonces creo que lo que podemos hacer ahora es ampliar nuestros horizontes y ver muchas muchas cosas más. Ahora, ¿qué tiene que ver esto pues con los Power Rangers? Como podemos ver aquí hoy traté de sacar todos los robots de combinación y eso que aún faltan algunos más en la colección pero pues la razón es que en Japón se popularizaron muchísimo lo que son los robots de combinación Gatai Robo que es pues donde varios robots pequeños se combinan para transformarse en un robot gigante ustedes me dirán ¿y acaso existe un Voltron en Power Rangers? Pues más o menos en Voltron cinco leones se unían para formar un robot gigante déjenme presentarles al Gekitouya o el Megasurfury animal para los que lo conocimos aquí en Power Rangers y pues este es un robot gigante conformado no por cinco leones pero por tres felinos un tigre un jaguar y un cheetah es básicamente el mismo concepto pero sé que ustedes van a decir Dani pero ¿por qué nos muestras eso? ¿qué tiene que ver con leones? bueno aquí está el león negro que se puede fusionar con el Gekitouya para crear un nuevo robot mientras tanto déjenme explicarles algo súper interesante todos estos robots de combinación no son los únicos que existen creo que a estas alturas del partido ustedes ya se habrán imaginado que pues si Voltron está basado en una serie japonesa es muy lógico suponer que pues no sea el único robot que existe y es verdad no es el único robot que existe y para eso recordarán que les pedí que tengan un pedazo de papel y un lápiz listo damas y caballeros aquí está y ahora ya tenemos el león negro igual que en Voltron pero bueno vamos a hacer algo súper chévere que seguramente les va a gustar como les dije necesitamos una hoja de papel y un lápiz si así de viejo estoy todavía uso papel y lápiz pero bueno papel y lápiz a la mano porque en este momento les voy a decir no todas pero algunas series de robot de combinación en el mismo formato de Voltron donde hay 4 5 6 robots que se combinan en un robot gigante y que a ustedes muy seguramente les van a gustar y también les voy a decir donde los pueden ver gratis en youtube así es que no se lo pierdan y pues vamos a anotar todos están listos tienen ya su lápiz y papel a la mano entonces comiencen a escribir comencemos con las series de anime de robot de combinación entre las series que les quiero recomendar están chodenji robot combate lervi del año 1976 también está chodenji majin voltus 5 del año 1977 por otro lado tenemos a Daltanias el robot del futuro del año 1979 el emperador espacial god sigma del año 1980 y por último seas god combination god mars del año 1981 como les dije no son todas las series que existen pero creo que con estas ustedes ya pueden encontrar las demás espero que sea una linda aventura y si se preguntan dónde empezar pues como les dije en el canal oficial de Toei Tokusatsu en youtube tienen algunos capítulos de estas series para verlas totalmente gratis y de forma legal también les había mencionado el canal de youtube whatafu donde se hacen reviews de las figuras de colección y muestran el proceso de ensamblado realmente es algo hermoso de ver por supuesto su herramienta principal será google y toda la imaginación que ustedes quieran así es que ahora ya lo saben ya no solamente van a enamorarse de voltron sino de muchos muchos otros robots y eso ha sido todo por el video de hoy y como ustedes se dieron cuenta pues muy seguramente ahora quizás aman muchísimo más a voltron ahora ya saben dónde conseguir los juguetes originales ahora ya espero que hayan anotado las series que les estuve indicando para estas figuras si no les gusta tanto lo que es el Tokusato y los Power Rangers pero creo que con esto pues no solamente podemos tener una apreciación por las series que marcaron nuestra infancia sino también ampliar un poco más nuestras fronteras en este canal siempre les digo no se trata de que te de gustar lo que a ti te gustaba para que te guste otra cosa estoy diciendo que aparte de las cosas que a ti te gusten puedas encontrar gustos nuevos y ampliar tu visión de las cosas es algo super genial y pues realmente espero que aquellas personas que les gusta el anime que les gusta el manga que les gusta el cómic también se den una vuelta por lo que es el Tokusatsu por series como Kamen Rider como Ultraman ya se vienen las películas de Godzilla ahorita estamos esperando Godzilla versus Kong vean esas películas obviamente denle una oportunidad al Super Sentai denle una oportunidad a Power Ranger estoy seguro de que para los fans de robots de combinación muchos de estos de aquí les van a encantar realmente y pues creo que he cumplido mi palabra de que ahora van a tener muchas más series nuevas que van a buscar y pues espero que las disfruten espero que amen a todos los robots de combinación y espero que se suscriban y le dejen un like a este video si les gustó el contenido y pues dense una vuelta porque tenemos muchos temas más interesantes para ustedes y también tenemos videos que seguramente les van a gustar no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana chau